Acá estamos las mujeres, todas sus vidas y organizadas. Vamos a pedir justicia, queremos la legalización. El aborto se cobra a una compañera todos los días. Clas, clas, clandestinidad del aborto. No nos maten, ni nos maten a los abortos clandestinos. Que nos encarcelen. Como a Belén. Como a Belén. El aborto real, educación sexual, y así con sentido, para el abortar. ¿Qué dicen los carteles? Si sos periodista y hablas de crímenes pasionales y cuestiones. La ropa que vestía y la víctima no hay. Ni una cosa posible. Publicidad, publicidad, publicidad. Decida. Publicidad. Decida. 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 Ubicación. Decida. Decida. Callejero. Acoso Callejero. Acoso Callejero. Acoso Callejero. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!